No estarás sola, vendrán a buscarte batallones de soldados que a tu guerrilla de paz se han enrolado y yo en primera fila de combate abriendo trincheras para protegernos Mi guerrillera no estarás sola, te saludarán a tu paso en mil idiomas con mil lenguajes La gente a la que despertaste en cada viaje Los que dormían en las calles, a los que preguntaste por su esperanza, por su desastre No habrá distancias que no cubra cualquier hombre que te busque No habrá rincón en que tu nombre no se pronuncie No habrá misterio o duda en que tu presencia no luzca Faro solidario en ausencia de paz En tiempos difíciles de estrella polar Sola nunca, nunca estarás No estarás sola Siempre habrá quien se parta en dos en cada despedida Quien te dé aliento cuando te des por vencida Tu revolución llenará sonrisas Yo la incorporé a mis apenas de trabajo, a mi vida Clava hoy tus raíces en mí Quien pudiera retenerte en Madrid Visitaremos lugares a los que hemos ido antes juntos Antes de conocerte, antes de encontrarte No estarás sola Siempre habrá quien te ayude Hacer las mudanzas Quien te regale manos, flores, presencia sin pedir nada Y allí estaré para amarte Y aunque no esté Allí estaré para amarte No estarás sola No, no estarás sola No estarás sola No estarás sola Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.